Dos jóvenes quieren cambiar el mundo, empezando desde México. Por eso, viajaron al Vaticano para participar en una escuela formativa de la Fundación Papal Escolas Ocurrentes. Ha sido una experiencia increíble porque he logrado sentir cosas que desde pequeña no lo hacía. He logrado jugar, divertirme, estar en contacto con los demás y es algo que hace mucho no sentía. Ha sido de las mejores experiencias en toda mi vida porque no solamente es conocer ya, no, es experimentar, es el vivir la realidad de alguien más. Durante una semana, ellos compartieron experiencias con más de 100 jóvenes de diversos países y asistieron a la clausura del encuentro con el Papa Francisco. Yo me fui a la parte de juego en la cual nos enseñaron cómo los momentos de recreación pueden lograr demostrar cómo son realmente las personas. Logran que las personas se integren unas con otras y que finalmente todos sean felices y compartan un momento de alegría. Cintia y Alan se prepararon para llevar el mensaje de Escolas a más ciudades de México, donde la Fundación trabaja desde hace dos años. El proyecto que queremos sembrar en México, regresando a partir de esta experiencia, lo vemos más enfocado al tema de darle un sentido de pertenencia a las personas, como Escolas nos hace sentir a nosotros. Sentir que puedes pertenecer a un lugar siendo tú mismo, cumpliendo tus objetivos, haciendo lo que te gusta. Es muy bueno saber que el Papa piensa en los jóvenes y que está consciente de que el futuro, somos el futuro y realmente somos el presente. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex